Música 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 Te de rayar el día Que yo me mando con mi caballo Me mando la batería Que yo me mando con mi caballo Me mando la batería Que yo me mando con mi caballo Me tienes loca Me tienes loca Me tienes loca Tu beso y caricia Me tienes loca Tu beso y caricia Me tienes loca Me tienes loca Olvídame la piedra, lléguete otra Olvídame la piedra, lléguete otra Y el presencia de la gente, el silencio pasado Y el presencia de la gente, que ella es todo lo que me parece Que ella es todo lo que me parece Ven, vengan con el aire, porque me acarició el pelo Porque me acarició el pelo Ven, vengan con el aire, porque me acarició el pelo Con el sol de media carne, que eres robado mi pelo No, vengan con el fuego, vengan con el aire, porque me acarició el pelo Ven, vengan con el aire, porque me acarició el pelo Y el presencia de la gente, el silencio pasado Y el presencia de la gente, el silencio pasado Y el presencia de la gente, el silencio pasado Y el presencia de la gente, el silencio pasado Todos los señores ¡Vale! Tengo una ventana, ya la callará. 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 Tengo una ventana. Tengo una ventana, ya la callará.